Nueva York No lo apague, prendelo Yo Dale, busca a toda mi Vámonos pa' el convivio Corre, 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 corre Estás linda, wow Esto se ve psicópata Se ve duro, se ve duro Ponme dico, Ricky Martin, ponme dico No adivinen Y todos los bloques los controlo Como la negra que yo cargo Quiere gritar cuando le pongo el rolo del cañón Y sudaste arriba del bolo Ellos eran míos hasta que me dejaron sol y no pregunto cuánto es Pregunta cuánto hay Me modelan en modo Hawaii Para chiquita tocar chula y solamente digo guay No pregunto cuánto es Pregunta cuánto hay Pregunta cuánto hay Las mujeres me lo maman Aquí tenemos como Tu eres mi chante Así que no pregunte Que yo bebo Wicked y tu novio verúnte Cuando yo te saco la leche del gol pa' que tu desalmentos te lo hunte A ti te gusta el drag que te gusta el calentón Te pones rapidita cuando te metes el calcón Te pasa por la lina Que más hace por el bronquete Pajea contigo siempre con el toto Pregunta cuánto hay Pregunta cuánto es Pregunta cuánto hay, no pregunta cuánto hay Pregunta cuánto hay, la mujer me la maman en moto Me siento candente